... Bienvenido a la mañana de Juan... ...Licenciado en Infermería, coordinador de la agrupación de hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado. Invasión de ratas en el Hospital Ludaondo, falta de aire acondicionado en el Durán y en el Agleice, que no lo arregla la ciudad. Por lo que vienen suspendiendo muchas cirugías. La gente está protestando porque no le respetan los tiempos. Contanos un poco. El tema de la invasión de ratas es un tema importante y también que hay que tratarlo. Porque sabemos que hay empresas privadas, amigos de los gobiernos, que realmente no cumplen la función que hay que cumplir. Así sucede con el mantenimiento de los aires acondicionados. No es solamente un problema del Durán, del Agleice o del Pudaondo. Esto sucede en la mayoría de los hospitales. donde administra el jefe, el ministro de Salud, Fernán Quiró, de la mano de Rodríguez Larreta. Lamentable el abandono que tenemos. Hay un maltrato realmente que no sé cómo describirlo, pero realmente lo sufrimos todos. Y fundamentalmente el paciente de Capital Federal, aquel que paga sus impuestos para tener una salud adecuada, conforme, con buena atención, con personal, con tecnología. Qué cosa que no hay. Que hace tiempo venimos padeciendo este abandono. No solamente desde el punto de vista del enfermo, sino del trabajador. El trabajador también está muy maltratado. Y tener calores de 36, 37 grados afuera, adentro, sin aire, es 40 y pico. Imaginate si estás operado, si estás enfermo de los pulmones. No sabés lo que es estar ahí adentro. Son salas de tortura, donde también el calor mata. Un abuelito que no tiene forma de estar refrigerado por este semejante calor, se deshidrata y no tenés medios para brindarle tal vez agua fría. Porque en algún momento tuvimos dispensas de agua fría. Hoy no los tenemos. Y es un tema que viene recurriendo hace años. No es solamente este año. No pasa si se intensifica con el calor. Hay una política clara de que la salud pública en la ciudad no le sirve a ello. No les importa. No les importa, así darle el término que vos. Y se ve que la plata la están poniendo en otra cosa. Parece que sí. Parece que, fíjate vos que nuestro sueldo, la ciudad, tercer presupuesto más alto del país, hoy un licenciado, por darte un ejemplo, un licenciado de carrera universitaria, ingresa con sueldos de 100 mil pesos. La verdad que hoy decir 100 mil pesos no te alcanza ni para llegar a mitad de mes. Realmente es vergonzoso. Tercer presupuesto más alto del país. Se firman paritarias en cómodas cuotas, que terminás cobrándola en agosto, en septiembre. Realmente vemos preocupados. Cuando el Estado Nacional tiene sueldos que están casi duplicando el sueldo de la ciudad. Inclusive provincias, el privado. Jamás estuvimos tan mal. Yo tengo casi 40 años, en agosto cumplo 40 años de antigüedad en el gobierno de la ciudad. Y la verdad que de acá hace 10 años, 12 años atrás, las políticas de salud fueron desastrosas. De un 22 estamos en un 15 y no se modifica. Hemos padecido la pandemia. No nos olvidemos que murieron 40 enfermeros por falta de insumos en la ciudad de Buenos Aires. No hay reconocimiento a los licenciados de enfermería todavía. Es más, la jueza López Vergara ordenó al jefe de gobierno que se reconozca en la carrera profesional. Y Rodríguez Larreta apela al fallo. Y ahí estamos esperando todavía que nos concedan algo de derecho que nos pertenece. Nora Lafon quiere agregar algo. Precisamente me quería referir a ese tema, que lo siguen considerando a todo el personal de salud administrativo cuando tienen una carrera universitaria y que deben ser reconocidos. Deben ser reconocidos como personal especial, en lugar de seguir demendigando estos horarios como los que tienen. Mientras tengan la justicia cautiva, nunca van a lograr nada de eso. Héctor, tengo entendido que además hay lo que se llama el sobrehorario, ¿no? Es como falta personal, la gente que está trabajando de enfermería, médicos, etcétera, suele tener que quedarse porque quien viene a reemplazarlo no puede o tiene otro trabajo o le pasa lo mismo en su propio trabajo, en su otro trabajo. Entonces hay una sobrecarga horaria permanente. Sí, tal cual. Ahí el trabajo es clavo nosotros le llamamos porque realmente la figura de módulo de enfermería inventado por ellos, para no ser horas extras... A ver, para darte un ejemplo, un enfermero para ganar 100.000 pesos por mes tiene que trabajar 140 horas. Y el módulo de enfermería, que sería a las horas extras, para hacer otras 140 horas no llega a ganar 25.000 pesos, duplicando las horas. El 20% del sueldo mensual. Es vergonzoso, es vergonzoso porque aprovechan de aquellos que ya no pueden ir a buscar un trabajo en otro hospital. Primero, lo necesitan porque el sueldo de la ciudad no alcanza para vivir. Y realmente con esto podemos sumarle un montón de cosas, ¿sí? Porque realmente el maltrato en la ciudad es enorme. Héctor, te agradecemos muchísimo el testimonio. Estamos con micrófono abierto para ustedes cuando lo necesiten. Y le mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Gracias por estar en la mañana de Juan Domingo. No, gracias a ustedes y hasta siempre. La mañana del domingo, con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.